Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión. Quiero darles un consejo ahora que arranca el fin de semana. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas del error. Recuerda, mañana será un nuevo día. Espero estén teniendo un increíble viernes todos ustedes. Por favor, tengan en cuenta la alerta meteorológica de prioridad naranja por ascensos de temperaturas máximas por encima de su promedio, con probabilidad de alcanzar temperaturas de 36 a 41 grados centígrados. Afectarán a los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando. Desde hoy hasta el día domingo, por favor, tome sus previsiones. Ahora sí, acompáñame a ver cuál será el pronóstico del tiempo para el día de mañana. Arrancamos con el eje troncal. La ciudad de La Paz amanecerá parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 3 y una máxima de 18 grados. Cochabamba, cielo mayormente despejado. La temperatura mínima será de 10 y una máxima de 28. Santa Cruz amanecerá con sol pleno. La temperatura mínima será de 20 y una máxima de 36 grados. Sigamos conociendo, por favor, en esta segunda sección. Vamos todos juntos. Potosí, la temperatura mínima será de 0 y una máxima de 17. Oruro, la temperatura mínima será de 0 grados y una máxima de 20. Chukisaca, la temperatura mínima será de 7 y una máxima de 22 grados. En esta parte del país tendremos un cielo mayormente despejado. Y en esta tercera sección, acompáñenme, Pando amanecerá con un cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 22 y una máxima de 38. Beni y Tarija amanecerán con sol pleno. A diferencia que Beni, la temperatura mínima será de 23 y una máxima de 39 grados. Tarija, la temperatura mínima será de 11 y una máxima de 26 grados. Amigos, vacunarse es un acto solidario para protegernos a nosotros mismos y a los demás, especialmente a los más vulnerables. Evita el contagio y la propagación del COVID-19. Ahora sí, los dejo con los datos extendidos y los invitamos a seguir disfrutando de nuestra programación. ¡Suscríbete al canal!